Hey muy buenos a todos chicos y bienvenidos una vez más al canal de RickFootball, el día de hoy con una noticia bastante interesante para aquellos aficionados de la américa y es que bien una vez más el atacante Luke Dejo estaría bastante cerca de llegar al conjunto de las águilas y es que bien la directiva ha invitado a su familia y al holandés a que viajara en México para reunirse con las águilas y si se convencen podría cerrarse la negociación. Este delantero experimentado Luke Dejo, actual jugador del PSV, estaría bastante cerca de llegar al equipo de la américa y es que bien la américa sabe que este jugador podría ayudarles muchísimo en la delantera que tras ciertas bajas inesperadas este jugador podría ser la solución a la falta de gol que tuvieron el torneo anterior, es un jugador muy completo que realmente por juego aéreo sería uno de los mejores y que podría ofrecer mucho al equipo de CUAP. Es un jugador que actualmente la rompe completamente en Holanda, compañero del chupiro sano y creo que tenerlo en el américa vendría excelente para el club mexicano. Así que bueno chicos hasta aquí la noticia del día de hoy, espero que les haya gustado, no olviden dejar su like, comentar, suscribirse y compartir para más videos. Esto fue RickFootball, hasta luego. Gracias. Gracias.